En el caso español, ¿cuáles han sido las medidas que han tomado las empresas allá para reposicionar su reputación en una época de post-crisis? Yo traía unas cuantas lecciones aprendidas del caso español, europeo, mundial. La primera lección que han aprendido muchas compañías es que el silencio es rentable. El silencio no es que sea desaparecer completamente de la faz de la tierra y no decir absolutamente nada, sino no querer engordar las cosas hasta que uno no está completamente seguro de los hechos. Es decir, lo más importante es tener una historia creíble, razonada y sostenida y fundamentada. El silencio es rentable en la medida en que un exceso del discurso de las compañías en un momento dado puede comprometer su reputación. La segunda es saber administrar las malas noticias. En un momento en el que el mercado no recibe buenas noticias, donde las noticias no son tan buenas como quisiéramos, las empresas han aprendido a contar aquellas cosas no tan buenas para su negocio de una forma diferente y buscándole un spin positivo, un spin de puede que no estemos ganando dinero, pero sí estamos poniendo las bases sólidas para un crecimiento futuro. En tercer lugar, lección muy importante que hemos aprendido es que nadie en un entorno como este de crisis es invulnerable. Yo ponía el ejemplo de los mejores empresarios del mundo, en estos tiempos, digamos, contradictorios o confusos, se han visto sometidos a presiones que en algún momento han comprometido su reputación. Y por último, vuelvo a lo de antes, la base de todo este embrollo y de todo este lío en el que nos hemos metido ha sido una falta de confianza. Falta de confianza, que mejor manera de combatirla es la transparencia y la claridad expositiva de las compañías a la hora de afrontar los hechos. Gracias. 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 Gracias.